3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Pero esto es imposible sin imaginar Para poder vivir de nuevo, por bajo la luz del cielo Tendría que retroceder el tiempo otra vez Y si te quiero, tan dentro de mi, me duele que no estés aquí Que si no puedo, olvidar tu amor, te llevo en mi corazón Y te llevo, tan dentro de mi, me duele que no estés aquí Y es que no puedo, olvidar tu amor, te llevo en mi corazón Ya sabes tu destino mía nada más Pero esto es imposible sin imaginar Para poder vivir contigo y crear un nuestro destino Tendría que retroceder el tiempo otra vez Y si te llevo, tan dentro de mi, me duele que no estés aquí Y es que no puedo, olvidar tu amor, te llevo en mi corazón Y si te llevo, tan dentro de mi, me duele que no estés aquí Y es que no puedo, olvidar tu amor, te llevo en mi corazón Y si te llevo en mi, me duele que no estés aquí Gracias.